hoy te enseñamos aquí en el entorno de avilés uno de esos pisos que son oportunidad tanto para quien busca un piso para invertir para alquilar cuanto para ir a vivir en una vivienda barata pero con prestaciones con tres habitaciones con los baños y además en zona tranquila zona que tiene árboles que tiene plaza que tiene tranquilidad para los críos así que no pierdas más tiempo y ven conmigo que te voy a enseñar ahora este pedazo de oportunidad que tenemos aquí en avilés cuando hablamos de pisos en avilés en zona costera en general hablamos de pisos que deben de encajar en dos perfiles de público primero el que compra una vivienda para venir a vivir y el que compra la vivienda no sólo para disfrutar de ella sino para sacar rentabilidad sin alquileres como el bien vi o alquileres y vacacionales incluso con largas distancias alquiler normal y corriente al uso no entonces esos pisos tienen que encajar en nuestros perfiles para que sean más fácilmente vendibles después a la hora de que tú termines una reforma por ejemplo y recuperes la inversión más rápidamente y que luego tengas público para alquilar de todas las clases este es uno de los pisos que se encaja ya he comentado previamente que no estamos en la costa precisamente en la playa estamos en avilés pero en un barrio más hacia adentro de la ciudad lo que está bien porque encuentro rentabilidad a la hora de comprar o sea compro pisos baratos que luego reformó y puedo utilizarlo a mi aire es decir estamos hablando de un piso en la primera planta pero tiene ascensor y eso siempre viene bien aunque sea una primera planta luego vale quiere invitarte a que venga a ver esto porque es la típica cosa que la gente dice es que los pisos de primera planta son muy bajos y tal y la verdad es que si nos asomamos aquí a la ventana vamos a ver mira vamos a tomar como referencia el edificio de enfrente este edificio que tenemos aquí a nuestra derecha tiene en la planta no tiene planta abajo ya tiene una planta baja que sería a doble altura ya empezamos las viviendas en la primera planta y eso está bien mira la altura que hay y estamos nivelados con ellos es decir tengo seguridad estoy en la primera planta pero es una primera planta alta y además tranquilidad bueno como solimos ya saber de siempre de otros vídeos el que más hace ruido aquí soy yo vale vamos a hacer una cosa tenemos ventanas abiertas estamos precisamente en un jueves a las 5 de la tarde grabando este vídeo vamos a hacer una cosa a suerte otra vez si te parece y me voy a callar para que la gente se entere de cómo es aquí la zona apenas se escucha nada verdad ya te dije el que hace ruidos aquí soy yo entonces mira qué es lo que tenemos aquí tenemos una circunstancia de un piso de tres habitaciones con un baño cocina evidentemente y salón pequeño con unos metros honestos justos es un rectángulo tenemos un pasillo central y la distribución o sea somos metros honestos es cuestión de pues hablar del precio y encajar dentro del perfil de lo que no lo que corresponde por la zona el precio del metro cuadrado para comprarlo bien entonces vamos a pasar vale si te parece a la cocina que aquí en la cocina vamos a encontrar una de las cosas más importantes del piso que es qué clase de reforma tengo que hacer en esta instancia la cocina es una cocina que no está para utilizarse ahora mismo se ve se nota claramente no eso es importante que se sepa y es una cocina que yo puedo tirarla entera y volver a hacer o puedo aprovechar parte de las estructuras de los armarios la parte interior los casos como digo yo cambiando puertas y demás y dándole un lavado de cara además una pintura me parece que pintura epoxi es lo que se suele utilizar cuando tenemos esta clase de delicatado en las cocinas queda bien da un buen acabado y además tiene muy bajo coste es decir para una vivienda que yo compro para por ejemplo alquilarla después me parece buena solución si yo voy a vivir aquí claro puedo permitirme el lujo de gastarme un poco más para encontrarme a gusto sí que es verdad que la ventana de la cocina es una ventana que también hay que cambiar pero son ventanas las dos en concreto son de madera pero son ventanas pequeñas es decir no es una parte relevante de la reforma hasta porque por la parte exterior el resto de las ventanas del piso están bien también es verdad que están son todas de las climalit doble instalamiento pero esta ventana en concreto a ver si puedo tirar de aquí es una ventana de esas más sencillas de aluminio que nos da entre las dos la característica de pues aislar mejor del frío y del ruido así que tengo que hacer cosas si es verdad pero bueno para eso estamos para conseguirte al mejor precio posible acumulador eléctrico para el agua caliente el piso no tiene el gas ciudad instalado en él es importante hay gas ciudad en avilés desde luego en la zona y todo lo demás pero el piso no lo tiene así que nuestra calefacción será eléctrica desde luego pero es un piso de medidas reducidas es que tampoco igual merece la pena la inversión ya sé que la cosa anda muy complicada con el tema eléctrico con el tema de la energía pero es que hoy tal y como tenemos el gas y la electricidad en este momento en que grabamos el vídeo a lo mejor no merece la pena tamaño inversión pero bueno eso ya un poco a tu aire vamos a pasar y conocer las habitaciones entonces ven por aquí estará de baja todos los estándares de baja todos los suministros tanto agua cuanto luz así que es algo que hay que considerar esa sería nuestra primera habitación una habitación más pequeñina una habitación que podría ser perfectamente para niños o incluso un pequeño despacho como yo comentaba tiene las ventanas cambiadas lo que es algo importante no es algo relevante justo aquí enfrente tenemos nuestro baño si es cierto el baño hay que pues mucha gente va a decir tirarlo entero si es verdad tirarlo o tener un poco más de creatividad para poder hacer una reforma con menos gastos sí que es verdad que para estos baños yo recomendaría a la gente y no ganó un duro por eso me ojo para lo que voy a decir sí que es verdad que yo recomendaría a la gente hablar con lero y merlín porque ellos siempre tienen algunas soluciones que a veces ya son acerrados de precios y que te dan garantía de materiales te dan garantía de mano de obras te olvidas de problemas de cualquier cosa vienen ellos aquí hace su trabajo y dar su garantía creo que es algo relevante sobre todo si tú no eres de aquí de la zona y tienes dificultad a lo de contratar gente para hacer esta clase de servicio vale bueno tenemos aquí contigo esta pared del baño otra habitación más grande más amplia sería la habitación principal esta ya sería una habitación que ya nos encajaría más a la perfección justo donde está y vale hay una buena pared parece parece pasa por aquí para que la gente vea la pared como es y justo aquí podríamos tener armario donde ahora se puso bueno que estaba yo antes tenemos más o menos unos dos metros de llave de la luz a llave de la luz con lo cual de ancho de cama puede llegar ahí a un 80 totalmente lo suyo sería lo mejor unos 60 para encajar un poco mejor en el espacio pero bueno esta es la habitación que puedo permitirme incluso una cama más grande y luego justo aquí otra habitación también que sería nuestra tercera habitación algo más grande que la primera que vimos se nota no igual 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 se puede notar en el vídeo que la habitación es más grande que la otra que la otra es igual tiene el mismo mismo de largo pero el ancho es un poco más estrecho allí aquí no aquí es más una vez más doy la referencia mido 186 con lo cual llegaría más de dos metros de mano a mano así que tenemos anchos suficiente por aquí y luego un piso totalmente exterior que eso también es importante las ventanas son oscilovatientes climalit de pvc doble de instalamiento y tenemos todo este espacio exterior para tener si yo tengo niños y a lo mejor viene por aquí está andando de bici y tal es más tranquilo tenerlos controlados y además en un piso exterior siempre se agradece porque pues porque en un piso totalmente exterior tengo ventilación ventanas opuestas una en cada pared por ejemplo y tengo circulación de aire buena con lo cual humedad y problemas con ella cero eso es súper importante entonces no vamos a demorarnos más y vamos directamente a lo que interesa nuestro teléfono pero antes de ello te pregunto te gustó el contenido te está gustando lo que estamos haciendo casi todos los días casi a diario que subimos un vídeo nuevo pues entonces te puedes pedir amablemente que nos dejes un like vale para que nosotros sepamos que a ti te gustó suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones o sea simplemente para que youtube sepa que a ti te gusta nuestro contenido te lleve más contenido nuestro y nosotros podamos seguir motivados haciendo este trabajo que la verdad es que ya parece ser un diferencial ya somos unos cuantos miles de suscritos así que muchísimas gracias por la confianza vale teléfono 985 089 901 perfecto 985 089 901 a que no te quedó claro el teléfono vale sabes tú el teléfono quieres decírmelo por fi ven por aquí cariño vamos a ver cómo te llamas y escuchame cómo es el teléfono de la agencia te acuerdas 9 985 089 901 y si la gente quiere mandar un mensajito a que número de teléfono tiene que mandar a nuestro whatsapp nuestro whatsapp y el teléfono es 6 4 6 8 4 6 4 muy bien 6 8 4 6 4 4 5 9 8 mira ella en realidad estaba entretenida con otra cosa porque aquí se ve en su carita que me parece que había un heladín por ahí no que estaba disfrutando de un helado aquí ahora que es verano vale pues entonces mira 6 8 4 6 4 4 5 9 8 ese es nuestro teléfono gracias cariño vete tú a jugar un poquitín llámanos ahora mismo mándanos un mensaje y estaré encantado de atenderte traerte aquí para ver este piso hablar de rentabilidad hablar de tesis de inversión hablar de las salidas que puede tener este piso en este entorno y sobre todo si no conoces el entorno hablar un poco de lo que es avilés para mí es una pasada de ciudad tiene absolutamente de todo así que no pierda más tiempo y llámanos ahora mismo